Este cuadro de Pedro Alviso Campos, una amiga me pidió que lo hiciera y me está señalando a mi firma y este machete, uno de unos cuantos machetes que hice un gallito este cuadro que había enseñado anteriormente, le estoy haciendo algunos cambios le puse aquí un par de dibujitos más en la piedra, le añadí las hojas de la palma de lecho, esta me quedó un poquito más clara, le añadí ahí el lagartijo por ahí, le puse piedra, piedra de ejeo por la orilla, le puse más piedra, en ejeo en verdad hay mucha piedra, ese ejeo está como para tirarse uno ahí, y acá a este le cambié algunas cositas también, le puse las hojas esas que están ahí, como que hay un árbol ahí en esa esquina y le puse una palomita volando por ahí tengo enganchado por ahí en las paredes de mi casa entonces aquí tengo un par de machetes más tres, otros machetes que hice momento que me paso cortándome cada jato haciendo los cuadros en madera estoy haciendo este, tallando madera ahí para hacer este un cuadro de Cofresi, del pirata Cofresi llegando a la playa bueno, quería enseñarles un proyecto que tengo en mente lo que estoy haciendo que pasen buen día